y bien amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo de este su canal el salvador en el campo pues si yo he estado leyendo sus comentarios y yo veo ahí que me reclaman me dicen usted está subiendo vídeo viejos 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 pues si en ocasiones subo ahí de archivo tengan en cuenta que eso significa que la ganadería aún siguen vigentes y que siempre pueden preguntar por ellos o a veces aprovechamos las imágenes de archivo para ahí poder hablar de otro tema y para que no se sienta aburrido la que sólo está una persona frente a la cámara mejor que hay imágenes en movimiento así que por eso por eso lo hacemos no queremos ahí que nadie se sienta ofendido por eso pero igual verdad siempre vamos a tener material nuevo nada más que también queremos aprovechar el que ya tenemos que por política solamente las queremos usar dos veces ya pero bien ahora estamos una nueva ganadería esta queda en cangrejera así es que para los amigos que están cerca y siempre me preguntan que sobre todo los que son de la zona de occidente de una ganadería que esté más cerca donde ellos y no necesariamente aquí en oriente pues ahí está esta es de cangrejera y lo que ven son lo que ellos tienen disponibles y es que pueden preguntar tanto a cristian como a mí ahí nos pueden preguntar por esa ganadería de cangrejera así es que esa es esa es la novedad y aquí ustedes van a ver estas imágenes muy bien y eso nos alegra el poder tener así más variedad verdad ahí lo tenemos ya hemos dado una buena ronda en el país de chalchuapa aguilares nueva concepción por supuesto aquí de oriente que nos queda a nosotros más inmediato verdad aunque también podemos ir a la zona de occidente por supuesto ahí también estar llevar imágenes exclusivas estas son unas que nos comparten los amigos también ahí de cangrejera muy bien así es que yo sé que le gusta disfrutar de las imágenes me dicen que me calle verdad pero me callo yo los complazgos así para que pelear de todas maneras lo importante es que ustedes vean ahí las vaquitas terneritos todo ahí en acción y por supuesto pongan en los comentarios lo que quieran verdad las críticas está bien también cuando nos ponen cosas bonitas nos sentimos high elevados y ahí pues siempre queriendo servirles de la mejor manera posible así es que amigos gracias 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 por todo lo que ustedes nos comentan y nos enriquecen y ahí lo estoy leyendo y ahí estamos para los futuros proyectos del canal también tomando en cuenta sus opiniones así es que saludos ahí el vídeo continúa siganlo disfrutando somos su canal el salvador en el campo y Gracias. 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 Gracias.